Ya lo habíamos adelantado, actualización T13 a esta hora de la noche, hablamos de un nuevo ataque armado. Esto ocurrió en jurisdicción de San Pedro Ayampuc, específicamente en el sector 2 de San Luis. Esto ocurrió hace apenas unos momentos y hablamos de un hombre de aproximadamente 23 años fallecido en este lugar, derivado de los múltiples impactos de arma de fuego que recibió. Él respondía el nombre de Julián Enrique Montesinos y Fuentes, repetimos, de 23 años de edad. Bomberos llegan a este sector, pero ya nada se podía hacer por la víctima debido a la gravedad de las heridas. Estaban pendientes de la llegada de los fiscales del Ministerio Público. Además, se sabe que se ha montado un operativo relámpago en este sector por parte de las fuerzas de seguridad para dar con los responsables. Una persona fallecida es el saldo de este ataque armado en San Pedro Ayampuc.